Bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon concursos, nos quedaba este y supongo que otro por aquí arriba y ya, ¿no? 4, 5, 8, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ah no, son 17, ¿no? ¿Eran 17? Creo que eran 17. Si eran 17, faltan todavía 5, que estarán por la parte de aquí. A ver, tenemos que ir contra los de tipo volador, son débiles contra eléctrico, contra eléctrico, contra eléctrico, contra eléctrico... Y eléctrico, contra eléctrico, contra eléctrico, contra eléctrico, contra eléctrico, contra eléctrico... Eh... Eh... ¿Dónde está? Roca, 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 psiquipo, 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 no es un especialmente... Y ya tengo otro tipo de psiquipo. Pero es que este tiene una... una base de una hostia, yo creo que aún no lo he entrado más... Este... No, este es de tipo... ¿Puede ser? A ver... Kimp. Amor. Correcto. El tipo de HP cuando está en tierra, y el ataque es de tipo tierra. Y no... Entonces este no puede ser. Tipo lucha... O sea... Tipo psiquico el ataque... Tipo roca... Tipo roca... Y tipo... Perfecto. Entonces... Estos dos los tenemos también. No puedo hacer que marchen, ¿verdad? Bueno... Pues... Siguiente mix. La última cosa que me faltaba... Prepararme... Bien. Por favor, no te me pongas a fallar ahora... ¡Uy! No te me pongas a fallar ahora... Amigo... Mejor lo ves... Me está fallando... El disco duro externo y no mueve nada. A ver... Eh... Que esta vaya... Ah, sí... Eh... Voy a mover... ¿A dónde y por cuál los cambios? Espera... Este es de tipo hielo. Y el ataque es de tipo hielo. Nieve, polvo. Y este también. A ver... Ah... 70... 44... 44... Nieve, polvo... Vale... Esta... Esta... Me la voy a llevar a esta. No tengo alguno de tipo eléctrico que sea en esto... Creo que nos... 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 Nos quedamos sin el de tipo eléctrico, ¿verdad? Por alguna razón... Como que... Desaparecir... O a lo mejor yo la expulse sin querer... Lo expulse... A mi me suena... Que simplemente es de... Desaparecir... No digo al pichu... Obviamente no merece el pichu... Vale... Vamos a moverlo... Así... Vale... Necesito... El de tipo hielo... Los dos de tipo hielo, de hecho... A ver... Planta es débil contra hielo también... Entonces... Sí... Vamos a llevarnos a los dos de tipo hielo... Para acá... No... 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 Me parece que los expuso y no quiero... No... Me he mandado... Coño... A ver... Ya... Fuera... Vale... Vale... Mi novio yo... He enviado esto también... Porque no... No se ha movido... Vale... Ya... Ahora sí... Eh... Más... Este... Y este... Debe... Mucho y muy fuerte... Si o si... Veneno no es fuerte contra... Una... Oye... Un poquito... Mierd... Y esto de aquí... Combina dos elementos para formar un nuevo... Eh... Tabisma... Voy a enviar a ese... A ver que mierda hace esto... Hola, buen día para ti y bienvenida al humilde lugar de este alquimista. ¿Te importaría escuchar cómo combinar los objetos? Sí, por favor. Aquí deberías combinar dos objetos para crear esto completamente nuevo que puedas usar. Deberías encontrar cualquier objeto en tus viajes, particularmente elementos. Y te diría que los trajeras aquí. El objeto único... ¡Hola! ¡No, maestro OAK! No, no es maestro OAK, pero bueno. ¿Qué tal? El objeto raro que se creará... ...requerirá objetos más raros para crearlos. Si, algunos objetos son raros por sí mismos. Que tengas suerte en buscar objetos. No me interesa, carismático... A ver... ¿Qué podemos hacer y cómo? Super poción. No veo el sonido de la victoria. ¿Cómo que no? A ver... Debería estar ya. Voy a verlo desde... Desde aquí, desde la vista normal. Debería... Bueno, sonido. Debería esto, está aquí. Espérate un segundo que me carga esto. No sale. Pero debería salir. Sí. Sí, lo puse. Hijo de puta, que lo puse. Tup, 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 tup. Tandem zone. Hello there... Sí, se llama Victoria. Está en Play. Play es Victoria. Es el tercero. Está al principio del todo. El tercero. Está justo debajo de Hello there. ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Lo estás haciendo desde los fact points? Ah, es que lo estás haciendo desde los fact points. No, 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 no. Abajo del todo hay un... Hay un... Play Sound Life on Steam. Abajo. Si te fijas, hay un este de Sound Saler. Que lo puedes hacer desde ahí. Claro, porque no cuesta... No cuesta... Entonces, claro, no... No te sale ahí. No, está debajo del vídeo. No, no es de cofre, ni nada. Estás viendo el vídeo. Vas hacia abajo. Y ves que hay una cosa que se llama Sound Saler. Ahí es donde... Claro, ahí está. Ahí es donde están los sonidos. Todos. Podéis hacer una... Podéis hacer que la extensión sea emergente y tener una pantallita mientras veis el vídeo, si queréis. Vale. Ahora voy a tener... A ver, ¿qué podemos hacer? No. No. Pero no puedo hacer múltiples. No no puedo hacer nada de la pestaña. Vale. No puedo hacer cosas nada. Tengo una heelita monte, bien. Tengo que hacer un vestidoado dispuesto en una año. ¡Sую velo! Vamos a hacer todos de una. Muchas gracias, mis más sinceras gracias por estar. Mina. Voy a poder intentarlo, venga. ¿Qué ha pasado ahí? Vale. Ajá. Carajo, ha pasado. Vale. No sé qué ha pasado, me parece que es precisamente porque se ha desconectado. Puedes usarlo desde lo otro, también. Y sale la alerta de ha usado no sé qué. Vale. Tiene 733. Vamos a luchar. Un poquito. A ver si... Lo quiero. El fantasma es mío. Gracias por los puntos. ¿Qué punto? No te he dado punto. Venga. Funciona. Me ha guardado. Teo. 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 Vale. Pokémon Conquest. Vamos a volver a abrirlo. A ver qué ha pasado. No. Si. Eso ha pasado. Obviamente. Vamos a tener un combo. Bra. Si. Bra. Si. Creo que voy a poner el grab, las alertas de sonido las voy a poner en otro lado. El audio las voy a poner aquí, en esta pantallita de arriba. A ver, al sonar una que no cueste nada, por favor. ¿Puedo hacer? Perfecto, se ve bien, ¿no? Si. Voy a hacerla un pelín más grande. Voy a hacerlas un pelín más grande. Vamos a volver a hacer lo que hemos hecho todas. Pues esperemos que pasaremos. Vale, ahora lo tengo. Vale. A ver, marchar, como habíamos hecho. Cambiar este y este de aquí. Ah, aquí. Perfecto. Eh, hola. Ah. Y marchar tú y tú. Aquí. Perfecto. Y ahora. Entrar. Vale, vamos a poner aquí a esta persona y esta persona. Hola, la, la. Eh, no. Espera, ya lo hemos visto antes. En un universo alternativo lo hemos visto. Bien. ¿Qué pone no? ¿Por qué se pone no? Perfecto. Super pausa. Super posción. Ah, 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 ah. Está saliendo bien. que no falle ninguno y va a decir justo bueno no lo vamos a usar pero me ha abierto la puerta un segundo el fantasma el fantasma de las navidades futuras me visita a ver vale, que ahora hago? no me vuelve a pasar lo mismo de antes perfecto intentadlo bueno, tampoco ha aparecido lo otro perfecto si, a ver si me vuelve a aparecer el gas que lo quiero casi casi ahora he cerrado bien la puerta perfecto a ver ahora tenemos que hacer los más poderosos no no hay gas aquí como que hay veneno comprar y vender objetos creo que tengo cosas por vender pero no vamos a fortalecerles un pelín quería el gas que era uno de tipo fantasma al parecer soy el top donador del canal sí, pero en puntos supongo porque el dinero yo no he visto que no es una queja simplemente me tienes que dar todo tu dinero si aún no lo sabes que lo sepas que tú estás aquí para darme todo tu dinero para nada más y para nada menos bueno y si no lo haces es porque eres una mala persona oh te vendo dinero venga te doy yo le pongo cinco mil centros seguimos yo leация ser pelo Eso hace pupa. Esponja, ¿qué hace eso? Ah, roba vida. Muerto. 225. Loe, dos puntos. Matado, dos puntos. Es que esto ha sido una pariza gitana. Quédate con eso. Faito, morido estás. La aceleración lo que es fácil. Donaría un bid, pero Google me bloquea las compras guay. Magnífico. Estoy aumentando la velocidad, pero tiene sus límites. Que lo sepáis. Tenemos un problema muy gordo, la verdad. Bueno, no tan gordo. Bueno, sí, muy gordo. Bueno, no tan gordo. Lo malo es que tengo dos ataques de tipo tierra. Hostia, tengo dos ataques de tipo tierra. Ah, mira, ahora yo empiezo aquí. Ah. Tengo uno de tipo de equipo, vale. Venga, empieza en ellos, supongo. Correcto. Ah, pero ellos pueden volar por encima. Un poquito. Venga, date prisa. Venga, date prisa. Mira. ¿Qué hago así? Esto quita 22, pero si lo hago así... ¿Cuánto le quitará? 22 o menos, normalmente. El 3D graficazo. Vale, uno menos. Vale, tengo de tipo psíquico aún. Tengo así los tipos del medio ya directamente. Vale. Y vale, perfecto. Supongo que no le voy a hacer nada, de verdad. Una cosa es que un ataque sea de un tipo y ese tipo no le haga daño extra. Y otra muy distinta es que le metas un taladrazo en la cara a un Pokémon. O falso 3D, pues no lo sé. Un taladrazo a un Pokémon. Este Pokémon resulte no afectado. No resulte afectado porque resulta que como no es el tipo que le hace daño. Es absurdo. Es absurdo. Qué pena que no lo haya... Voy a ver si lo relleno. Qué pena, qué pena. El otro del tipo volador veneno también. ¿Súper efectivo? ¿En serio? ¡Ah, claro! Es de veneno. Es de veneno. Tengo a este que es inútil. ¡Bueno! Interferencia. Eso que va a dejar la entrada. Veneno es débil contra tierra. Este es volador veneno, ¿verdad? Sí, es volador veneno. Atácame ahí. ¡Sí! Bien. Vale, no importa. Sí, es volador veneno. Perfecto. Tengo que proteger la vida del otro o de lo contrario, está muy bien. Vale. Vale. No sirve de nada porque no le hace daño. Pero es que así lo hace Assassin's Creed. Correcto. Tengo que ver qué hace qué hace el de tipo este. Vale, psíquico. Psíquico no realmente no le hace daño. No le hace especial daño. A ver, ¿qué hace esto? En qué Archer of Critical Heal. Venga. A ver. ¿Puedo usar poción? Usa. Vale. Toma ya. Tiro. Ah, sube el ataque. Magnífico. Y la defensa. Magnífico. Bueno, creo que estoy atacando por la defensa especial o psíquico hacia... Psíquico iba por la... la defensa. El ataque normal, perdón. ¿Ataque normal o ataque especial? Especial. Eh, no es muy efectivo. ¿Acero es fuerte contra ti? Es fuerte contra... No, no es fuerte contra... Pues por qué no... ¿Normal? Ay, no. Normal no es efectivo contra... No, ahí le doy. No, que le doy. Ay. Perfecto. Ya está. Hemos ganado. Assassin's Creed. Vale. Vale. Vamos a meter algún eléctrico más aquí. Algún roca o algún hielo que tengamos por ahí y lo vamos a llevar aquí. Lo necesito, por si acaso. Aquí o en el otro lado. ¿Has ganado de ser guardar? Sí. Vale. Why not? A ver. Este está contra este. Aquí también necesito gente. Vale. Tengo uno tal. Vale. Este es fuerte contra planta. Este... Este Nechan se va a ir aquí. Se va a ir aquí a aquí. Vale. Ese es de tipo acero. Volador no afecta a acero. Por tanto, el de tipo acero. Que además tiene un ataque a acero me parece. Se va a mover... aquí. Perfecto. Ehm... Tengo uno volador normal. Aquí... Tengo tipo bicho que no afecta especialmente. De hecho, volador afecta a bicho. Vale. Necesito reforzar ahí. Necesito reforzar. Ya. Ehm... Ah, Aaron. Perfecto. Que además creo que también tengo un ataque de... que era agarrar la metal. Mira más. Minus mal. Ya está, ya está. Todo bien. Todo bien. Tú. Entra, anda. Entra, por favor. Ya. Vale. Por aquí no había otra lección. Estoy volviendo a lo de antes. No está el otro eléctrico. Vale. Ehm... Vamos a entrenar un poquito. Ah, me gusta este. Vamos a por este. Vamos a por este. Vale. China. ¿Por qué no nos ponéis así? A ver. El Osemo. El otro Osemo. O más bien Fokezmo. El Fokezmo. Agil de... Demand. ¿Qué Pokémon más raro? ¿Verdad que sí? Es un Fire Emblem. Básicamente. Pero con Pokémon. Ya. Entiendo por qué no llegó aquí. ¿Sabes? Este... Este creo que estaba traducido... Y mal traducido. Por fans. Entonces... Entonces... Comprende Bousee, ¿no? Faito. Morite. Pokémon por casillas. Sí. Es un Pokémon súper distinto. Porque mira. Es... Es Pokémon por... Es por turnos. ¿Sabes? Solo puedes llevar a 6 Pokémon. Que... Bueno. Realmente a 6 entrenadores con 6 Pokémon. Hijo de puta. Me ha quitado el oro. Ese es mi oro. Hijo de puta. Maldito. Es un romano esto de mierda. Bueno. Casillas roben casillas. Mira tú. Que fuertes se han vuelto mis bolas. 257. Vamos a aplastar a ese bicho. A su casa. Tengo un roguenrola, tío. No, no es un roguenrola. Es un... El roguenrola. Da igual como sea. Me cuesta. Es otro. Venga, vamos. Genial. Uno encima de la lava. Justo lo que yo quería. Este es de tipo tierra solo, ¿no? Faito. Esto me va a dar una poción. Es una gilipolleces. Es una absoluta gilipolleces. Me va a dar una poción esta roca. Esta otra roca me va a dar otra poción. Es absurdo, tío. Venga. Que si no, no se mueve. Oh, no. Está envenenado. Qué pena. Y me quita la cosa. Oh, hizo pupita, güey. Desde aquí ya, ¿no? Vale. Gané. Dios. Están rotísimos estos, ¿eh? Supongo que no fue muy comprado porque daba flojera por las casillas. Porque no era Pokémon. Es que esto no es realmente Pokémon, ¿sabes? O sea, tiene Pokémon, pero es estrategia por turno, pero no el de siempre. Es otro. Como Pokémon es nada. ¿Lo podemos decir que sea realmente Pokémon? Lo dudo, ¿sabes? Por... Por... Por esto, pues. Bueno, yo creo que hemos terminado... Hemos esperado bastante, ¿no? Venga. Primero de todo, voy a guardar. No. 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 Ahí. ¿Sabe? ¿Guardar? Sí. Es Pokémon, pero no es Pokémon. Correcto. Guardar. ¿Sabe estate? Ahora sí. Vamos a por él. Battle. Ah, ya. Bueno. Es el hogar de muchos Pokémon de tipo volador. Los de tipo eléctrico, roca y hielo son muy efectivos contra ellos, pero los de tipo tierra no les afectarán. Ya, ya lo he visto. Le metí un taladrazo en toda la cara con uno. Sí. Ojalá tenga... La gente quería ver a los bichos pelearse, no moverse alrededor de un escenario, correcto. Bueno. Este es el número 13. Tú eres ágil, ¿verdad? El mismo que es tan tonto que no se da cuenta que es estúpido luchar contra Nobunaga. No se muere, por favor. ¿No puede ser que hay una dama presente? No puedes hablar así. O sea, a los hombres, trácalos como mierda, pero cuando haya mujeres, hay que contenerse porque las mujeres globales. Mire, Iri, viendo tu bella cara, siento que esté flotando en una nube. ¿Eh? ¿Estás aquí? Eh, coñadito, ¿quillotas? Estamos todos aquí, estamos flotando sobre las nubes, imbécil. Ya tenía suficiente esto. Teo, vamos al campo de batalla. No me hagas esperar. Porque algunas cosas están traducidas y otras no. Eh, sí. Lo siento por nuestro general. Su temperamento es un poco, ya sabes, corto. Porque creo que está hecho por fans. Creo que es fan made y no está bien. Lo poco que tiene no está bien hecho. Gran respuesta, me dejó sin preguntar. Lo sabía. Esa siempre es la mejor referencia. ¿Qué formación es más? ¿Sólo se puede cruzar con trampolines? Los tíos estos son idiotas. Un fallo de cálculo y te matan. No entiendo. O sea, yo entiendo que tengan como de tipo volador, pero no. Bueno, ¿qué piensas? Una vista magnífica, eh. Es mi campo de batalla favorito de todas las 6. Y algún día seré yo, Nonobunaga, quien una toda la región. ¿Pero no decías que era inútil luchar contra Nonobunaga? Ahora resulta que tú quieres ser el que lo haga. ¿No? Pero no, hasta que empiece... Tirando de vuestro peso... Magoico. Ah, tirando vuestro peso, no sé. Bueno, bueno, hombre. Es un jefe terrible. A ver, ¿qué hago asado? Hay aquí una... Se supone que aquí hay una en medio. Pero no ¡Ah, coño! Este está más alto Una roca que me dará poción Otra roca que me dará poción Vale, pues vamos con este Poquito a poquito, sobre suavecito Para acá Menos mal que tengo ataques de rango largo Porque la tengo muy larga Espérate ahí Vamos a dejarlo por aquí ¿Me recuerda a el Politopía? Sí, ¿verdad? Tengo un vídeo de Politopía En YouTube Hombre En este de YouTube También me gusta mucho Politopía Aunque aquí no puedes crear Pokémon Tienes que capturar Pero Politopía está muy bien también Un día jugaremos Un día volverá a jugar hace años No, es que no juego Lo tengo aquí también, me parece Me lo descargué aquí en el ordenador Aunque yo lo juego en el móvil Venga, venga Más rango Pero el rango no es para el ataque No para el movimiento Vamos a quedarnos por acá Con este Por acá con este Y por acá con este Hay un espacio Estos van muy ordenados Van dejando distancia de seguridad Un espacio Uno No, un espacio Uno Vale Si voy aquí Voy a No puedo romper No puedo romper la cosecha Qué pena Por cierto Este es el de hoy Ah, vale Por aquí no hay nada que pueda hacer Por favor no me tire Espérate, espérate, espérate Porque ¿Y si me tiras? No, no, no No me arriesgo Vamos a usar la mierda esta Para ir rápido Venga La oficia Yo estaba rotísimo Gracias a Google Play Pass ¿Por qué? ¿Te daban algo especial? Mierda Ese está ahí Bueno Yo me compré Todas las Yo me compré Todas las pibus Lo sabía Lo sabía ¿Sabes qué? Rayferion Gana tan convencido Y empezarás a A estar descuidado Todo en moderación Vale ¿A qué viene eso ahora? ¿Por qué de esa mierda? Vale Este no puede luchar bien aquí Así que Se va para acá Perfecto Estos dos Si pueden luchar bien aquí Y lucharán Gracias por esa Deliciosa Riquísima poción No he puesto La super poción a ninguna Power with plan Uh Ya tengo Vale Espera aquí Lo malo es que Son de tierra también Lo cual me jode bastante Pero bueno No es que me importa Ah No llega Puto Puto No llega Last way Este llegaría Pero son muy lejos Ahora hay dos de distancia Si Ahora hay dos de distancia Entre todos Bueno ¿Vuelas o qué? Buen chico Hostia ¿Qué ha hecho? Ay no ¿Qué ha hecho? No No ha llegado Puto Eso hace pupa La pupa No está bien Buen chico Enfréntate con un De Dios ¿Qué habilidades Tienen estos hijos de jugo? Super efectivo ¿Por qué? Es de tipo Ah Porque es de tipo Lucha Hijo de perra Cabrón Buena es Buena es Buena es Por favor No falles A tu puta Talla Perfecto Si 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 No vas a luchar No vas a fallar La próxima vez Voy a atacar A mi alianza Pues nada Desde aquí Desde aquí Hemos hablado Más puta Bien Él está muerto A tu casa Amigo Dios Están rotísimos ¿Verdad? Ahora me arrepiento De no haber movido A estos Pero bueno No en contra Uff Hace pupa Hace pupa Vale A ver si no me lo matan Oh No me lo matan No muy efectivo Bien Starling No Ah bueno No De tipo normal Vale Solo que se ha quedado Con mi dinero Lo malo es que Ahora con ese Grandote No puedo atacar Pero no importa Uff Perfectivo Me cago en todo Que me lo ha debilitado Hijo de perra Oichi se ha quedado Por el Spandish Está Broughtísimo Vamos a reventar A este Que parece que hace Más daño Vale Este es de tipo normal El tipo normal Es de vida Lucha Mierda 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 Espero que no No esté el tiempo suficiente Como para que me lo reclamen Por derecho Sinceramente Sinceramente Para la próxima vez Creo Que lo voy a Que le voy a bajar un poquito El volume Perfecto Mierda Nieve polvo Es polvoreame esta Wey Es una pena que no esté Oichi Porque podríamos haber subido La vida Pero bueno Me la han debilitado El ataque es caída libre Y se pone en el lado Justo en el lado Casi Caída libre El ataque es caída libre Intesserante Vale Este está muerto Esto va a ser difícil Porque Si No me enseñes eso Que da igual Vale A tu caso Este Este Me he cogido Al mejor Pokémon Tú vas a sufrir Como un cerdo Te digo yo Ya sé por qué Tienen a este Porque este tiene Levitación Me cago en Bro Tío Bro Por favor No te pases Con eso Lo voy a bajar El volumen Y lo voy a bajar Ya Porque si no Si Voy a bajar El volumen Ahí no Este No Las cosas Son Librar ¿Dónde estás Luminati? Salvado Perfecto A ver ¿Me he quedado solo? Pues ya está ¿En serio? Avalancha ¿Por qué ha fallado? Nunca lo sabré Tío No te quedes con todo mi dinero Hijo de perro Aplausos Aplausos Muchos A ver ¿Por qué ha fallado? No es muy efectivo ¿Y por qué ha fallado? Es que no lo entiendo Que no me quitéis mi pasta Tazo mierda Remiento a todos Sí Tengo que derrotarlos A todos Por favor No falles ahora ¿Por qué falla? ¿Pero por qué falla? Ya No entiendo ¿Por qué está fallando Ahora de repente Tanto Ahora sí que estoy Joderísimo Ahora sí que me va a hacer Muy efectivo Vale Hemos perdido No sé muy bien ¿Por qué hemos perdido? Sinceramente Oh sí Dale a lo tú también Me se pago Vale Si no no hay que para nada Déjate de mierda Este no va a servir para nada Y este va a fallar otra vez ¿A que sí? Sí Efectivamente Si fuera inteligente Primero atacaría Con el de tipo planta Y luego con el otro Pero como no es inteligente Pues nada Hemos Nos han vencido Amigos Nos han vencido Como no quiero tampoco Yo Ponerme así A ver Vamos otra vez aquí El pequeñazo Ese me hace mucha gracia He tenido un sueño Primonitorio Muy chungo Necesito sustituir a este Por uno de tipo eléctrico De hecho De hecho Eso es lo que voy a hacer Oichi Señorita Oichi Vea por uno eléctrico Y que lento está yendo Si no porque tengo abiertas Vamos Entremos Perfecto Si tiene volavolti O algo así Me viene cojones Yo creo que voy a cambiar Uno de hielo Por uno de fuego Que total Les va a afectar igual Bien Perfecto Y el turno es larga Espérate aquí Espérate aquí Bien A ver Este Tiene un ataque eléctrico Que es volavoltio Y este Tiene chispa Que es una mierda Pinchada en un pal Vale Este tiene ajo A ver si lo matan No lo va a matar Pero bueno Que lo mate Voy a voltear Que pupa Soy tipo tierra Puedo coger a este Este es tipo eléctrico Parece que este Puedo cogerlo Y del otro El otro también puedo cogerlo Quiero capturarlos A los dos No Creo que no puedo Pero voy a intentarlo Casi 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 lo tengo Y tan closer Que son Estos no No han entrenado Una mierda Estos Tienen veneno Espérate aquí Tengo espérate ahí Dale Si A ver Tu. Llévate a este. Perfecto. Sois amiguis. Aplausos. ¿Por qué? Perfecto. Ahora tienes un Shinx. A tu casa. Oh, tu amigo mío. Parece que tienes rienda de oro. Rienda suelta, toma ya. Y encima es de oro, así que se lo quedas. Tú vienes conmigo, ¿verdad Yorktick? Perfecto. A tu casa, pues. Picotazo venenoso. Hemos terminado. Así es como se gana, amigo mío. Puedo reclutarlo. ¿Quieres reclutarlo? No, no quiero. Sí, ha murido. ¿Ves? Esta vez te ha salido guay. Oh, ¿qué pasa Charmander? Tú que has participado tanto en la batalla. Oh, está evolucionando a Charmilion. Magnífico. Ojo, el Copic. Sí. Por eso voy a bajarlo de volumen. Oh, mira, otro. Este sí que ha hecho. Tepic se ha convertido en Topanga. Tepic se ha convertido en Topanga. ¿Alguno más? Venga, otro más. Estoy poniéndolo rápido para que vaya rápido. ¿Pokémon GO o Pokémon Conquest? Un boss. ¿Alguno más? ¡Excelente! Ya está. Vale. No. Vamos a ir a la mina aquí, que se supone que se vuelve un poquito más fuerte. Sí, mira. 1.382. ¿Y ahora? Coño. Ahí. Lo meto a la mina. Inténtalo. Venga. 1.500 de oro. Tenemos 24.000 de oro. Y ya está. Sí. Vamos a volver a atacarme. ¿Vale? Sí. 182. ¡Correcto! ¡Uy! ¿Esto aquí qué es? Invoca Pokémon usando mis intereses de energía selectiva. Este no es porque voy a capturarlo con otro, pero bueno. Tu de Power Plan... ¿Qué hace la... Produce una extraña energía... Sumo mi Pokémon tu diaria... En un mes... Una cosa más... Antes de que me olvide... No puedes usarla antes de que se le cargue. Vale, inténtalo. ¿Tengo que presionar este botón? Violín... ¿Qué Violín? No sé qué ponía Violín, pero bueno. Venga, vamos. Pokémon China, correcto. Vale, a ver. Señorita, ¿tú cuál te vas a...? Vale, ya tenemos a este. Vamos a intentar capturar a este, que me gusta mucho. Y su evolución también me gusta. Está bastante bien. Tú quédate aquí. Te mueves poco. Ya tiene al otro. Vamos, lucha contra él. Uy, era rueda de fuego. Central eléctrica. Uy. Así que eso hace... Sonova Beach. Vale, ese es 89 y este es 87. Vamos a ver cuál es mejor. China al revés es... Ani... 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 ¿Eh? Lo hemos descubierto. Es Ani. Resulta que no... Poison point. Ah, pringa. Estás envenenado. Vale, a ver. Vale. Este hemos dicho que es 87. Info. 51, 43, 32. Uy. 51, 43, 32. 51, 43, 32. 52, 39, 34. Uff, este tiene más defensa. Creo que me lo voy a quedar. Este no tanto. Y tienen impacto en hongos. Sí, no me va a quedar a este. Link. Y Zelda. Nachi al revés es Ikan. Invirtiendo sus sílabas. Ahora, vamos a ver. Ahora te leo. Invirtiendo sus sílabas es Nachi y Coder. ¿Qué ataque tiene? Sí. Vale. Faito. Perfecto. Murido. Perfecto. Perfecto. Todo está saliendo a pedido de mi faula. Es golpe calor. No conozco ese ataque. Ikan se puede referir a If You Can. Que se te está yendo un poquito de las manos. Es lo que digo. ¡Victoria! Es que aquí nos divertimos muchísimo. Todos juntos. Venid, gente de YouTube. Aquí a Xuchi. Xuchi divertido. Vale. Murió. Y yo moriré. Vale. Link. A ver, no voy a fallar. Perfecto. Ya es mío. Controlo su mente. Que cerra ellos. Venir por la vista. Sí. Marip. Marip. Oson. Vaya. Amisionado. Vale. Amisionado. Así, sí. ¡Cola veneno! Envenenalo, por favor. Mejor. Oh. Parece que fuego le hace daño a bicho. Y a eléctrico, pues, eléctrico no. Parece. Fuego no es especialmente fuerte. Pero contra bicho. Contra bicho. Contra bicho, sí, claro. Secuencia. Au. Me. Lo bueno es que con golpe de calor puedo primero dar a un lado, luego dar al otro. Ah, no, ya no. Ya se ha ido. Ya se fue, no más. Ah, qué mierda, güey. Vale. Es tipo eléctrico, así que lo de tipo tierra le hace mucha pupa. Ah, qué pupita. ¡Fuera! Dame madera. Soy asaltado. ¿Cómo? ¿Cómo que sos asaltado? Explícate, puto. A tu casa. F de fail. ¿Por qué? Te lo estoy haciendo bien, co puta. Ojo puta. A ver. Primero que tú. Faito. Vale, a casita. Me quedo sin la pasta, pero nunca. Bien, se han extrañado. No lo quiero recortar, gracias. No lo quiero recortar. No lo quiero recortar, he dicho. No. 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 el never forget you pero 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 porque sólo puedes tener cuatro pero qué clase de gilipollas ha diseñado esta mierda exactamente de verdad quiero saber voy a ir a la mina para que se escansen un poco 1.382 ha funcionado vamos a ver y 382 no solo el link y continuar pues dios venga rápido rápido venga por dios oichi móvete aviperia aviperia bueno bueno perfecto ahora info vamos a colocarnos ahí Sí, es hora de hacer la pausa, vamos a ayudar un poquito a Oichi, vamos aquí, con todo será más fácil. Debería poner uno de tipo fuego, de hecho. Vamos a Estranja Quinto, a Oichi, a solo, espérate, mi cuello me pica el cuello. Uno más. ¿Desde cuándo hay trampas aquí? Ah, llega, no llega. Espérate. Soy tipo lucha, si me ataca con el equipo psíquico me va a hacer pupa, 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 pupa. Bueno, no importa. ¿Juego es débil contra hielo? Digo, ¿hielo es débil contra fuego? No, hielo. Bueno, no importa, porque tengo a... De verdad soy un poquito imbécil, he cogido la de tipo eléctrico y la he metido en una batalla contra uno de tipo... De tipo tierra, otro tipo psíquico y... Bueno, solo tienen este también. Qué imbécil he sido, amigo mío. En fin, psíquico es débil... Ataco al mío otra vez. ¡BOOM! Vale. No le afecta porque es psíquico, obvio. ¡Au! Puedo poner a este aquí. Y hacer así... Y mate al mío. Entonces no voy a hacer eso. Pero aquí... Hola, estoy en la realidad ten en la que no he llegado tarde. No. En esta realidad llegaste muy, muy tarde, amigo mío. Pero, ¿sabes qué? No importa. Yo te quiero igualmente. ¡Muerte o te quiero! A ver, venga. A tu casa. Pedazo de mierda. Necesito que salgan un peligro. ¡Uy! Está congelado. Perfecto. Ese está envenenado. ¡Ah! Ese está paralizado. ¡Magnífico! ¡Oh no! Golpe crítico. ¡Qué pena! ¡Oh no! Está paralizado. This is Grimm. No sé qué es Grimm. Pico carga. ¡PUM! Venga. ¿Tierra es débil contra hielo? Sí. Vale, este ha salido de su mierda. Vale, ¿de aquí llego y le doy? No. Vamos a asegurarnos de que le doy bien. ¡Nieve polvo! Es super efectivo. A ver si lo puedo congelar. Bueno, lo puedo vencer ya. Vale. Está bien, adiós. No te vayas. No te vayas. Quédate aquí. Apechuga con tu mierda. Pedazo. Cabrón. No voy a hacer nada. Pero a ver. Esto de aquí. Tira abajo. Ah. Perfecto. Magnífico. Dame un crítico. Vencido. Vencido está. Venga. ¡Bum! A ver si no me ocurre como ayer y lo largo más de lo normal. Esperemos que no. Ah. Impact Trueno. No. Venga. No. Me toco un Pawey. Pues nada. Power Wish. No se que. Si. Ya. Ya se que no puedo. A ver. Vamos a hacer Asao. Vamos a hacer Asao. No lo puedo hacer desde aquí. No. Lo voy a dejar aquí. Coraje. Aumenta el ataque y el rango. Amigo. Buenas tardes. A tu casa. Magnífico. ¡Victoria! Por supuesto. Puede ser reclutado. Voy a reclutar el primero. Los demás me ayudan. Perfecto. Sí. Y vamos a ver dónde lo meto. Sí. Voy a meterlo para allá. Vamos a guardar. Tampoco. Lo voy a dejar. No Michael. Bien. Justo lo que quería. Me habían evolucionado. Cinco, no? De golpe. Magnífico. Vamos a ver qué haces. Y lo vamos dejando. Guiño, guiño, codo, codo. Guiño, guardamos, pausita y jugamos a lo que tenemos que jugar y cambiamos al Playmobil Night of. Septiembre, época 5, bueno, save, save, pues nada, que chulo este juego, gracias por estar jugando más cansante, de nada, faltaría más. Yo me debo a lo que queréis mis fans. Y a lo que puedo también, si no puedo pues no voy a darlo. Pues eso, vamos dejando por aquí esta parte del directo, voy a cambiar ahora, hacemos una cita y cambio, cambio de Playmobil Night of. Y eso, nos vemos ahora en un ratito. Hasta ahora. Chau. 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 Chau.